Bueno, Almeida como el pasador del rebaño, torneo 6, liguillas 3, títulos 1, la marca ya la comentamos, el liga un título porque tiene otro, porcentaje de victorias, entrenadores históricos de Chivas, el que más ganó fue Javier de la Torre, papá de Yayo de la Torre, tuvo el mejor equipo de los dos tiempos, tuvo el mejor equipo, el campeonísimo, Matías Almeida, un título, dos campeonatos de Copa y uno de Coca-Caf, que es el que los va a llevar a jugar a fin de año contra el Real Madrid y otros equipos más. Bueno Hugo, tienes algo que preguntarle. Sí, claro, estaba escuchando atentamente porque no lo conocía y... Lo presento. Un gusto, un gusto. Ya lo saludé ahí en el estudio, fuera de cámara, pero si estaba escuchando en cuanto al tema, tu fuerte es el cine, dijiste ¿no? Es una parte de mi fuerte, no solo mi único fuerte. ¿Tapacitaste, estudiaste o... sí? ¿En producción, en dirección o...? En producción y dirección, correcto. ¿Y tú estuviste metido en...? Televisión también. Chivas TV. ¿Trabajaste con Guillermo del Toro en alguna ocasión, no? Sí, estuve con él en el laberinto del fauna. Laberinto del fauna, bueno. Porque ahora, con el puesto que tienes, sí me gustaría saber que tanto tú como tus hermanas fueron los que le sugirieron a tu padre el que les tomara en cuenta o fue iniciativa de tu padre, o fue un tema empresarial, o fue un tema de una papa caliente que dijeron, pues a ver si tú la puedes manejar mejor, porque la capacitación tuya en cuanto al tema de cine y televisión, tú te sientes capacitado como para manejar ahora en el puesto de vicepresidente que tienes de Unilife a nivel empresarial y luego deportivamente, como está diciendo Tomás, de escoger a las personas, porque me imagino que tú estás tomando las decisiones, todas, ¿no? Correcto, todas con también el consejo administrativo y el presidente, que es mi padre en este caso. ¿Y quién tomó la iniciativa? ¿Ustedes para sugerirle a tu padre que les tomara en cuenta? ¿O tu padre fue el que les dijo, écheme la mano? Mira, nada más agrego una cosa, mi único expertise no solo es el cine, también he estado en la empresa trabajando prácticamente de los 18 años, he tenido varios proyectos aparte del cine, me considero un empresario exitoso, tengo mucho que aprender y con mucha humildad también lo digo, entonces no es casualidad también que tengo la experiencia, tengo el ADN de Chivas, los valores de Chivas son los valores con los que yo crecí, la filosofía por supuesto, entonces eso me hace una persona que siempre va a defender lo que es Chivas y no es un tema ni de papa caliente, ni de que nosotros le hayamos dado la idea, es un plan de vida de nosotros como familia empresarial, venimos estructurando. ¿La idea de quién surgió para que entraran ustedes de lleno? Definitivamente de querer mejorar, de querer mejorar y de querer potenciar ambas empresas y de echarle la mano a mi padre porque ha construido muchas cosas y definitivamente... Entonces fue idea tuya, decirle a tu padre, oye papá, dame chance de entrar en OmniLive o dame chance de entrar a Chivas. No, él ya trabajaba en OmniLive. No, es que tengo trabajando prácticamente... En diferentes puestos, ¿no? En diferentes puestos, sí. He trabajado desde empacar productos en la bodega hasta el día de hoy que soy vicepresidente. Esa es la capacitación que has tenido como empresario dentro de la empresa. He tenido mucha capacitación a lo largo y he estado cerca de mi padre prácticamente en los últimos 15 años y en las decisiones también importantes en los últimos años. Y por supuesto que la visión de la empresa y la visión del club la tiene el presidente. Él es el máximo líder, digamos, de la institución y la visión que él planteó siempre para su vida es que en algún momento su familia lo acompañara en este proceso tan importante. ¿Y en el equipo no se va a distraer, por ejemplo, la atención de OmniLive o de la empresa? ¿No va a quitarte tiempo como para tomar las mejores decisiones para el equipo? Justo por eso hacemos esa estructura en donde hay un consejo administrativo con consejeros que nos acompañan y donde nombramos a un director general específicamente y totalmente enfocado al equipo. ¿Quién va a elegir el director deportivo? Maury, ¿estás de acuerdo en que Chivas va a extrañar a Jorge Vergara? Espérate, ¿quién va a elegir al director deportivo? Va a ser una decisión, primero una cercanía con el director general, donde nos presenta los diferentes candidatos y luego la decisión final la toma el presidente junto conmigo. ¿Ya los tienen los candidatos y cuándo viene el director deportivo? Por supuesto que ya tenemos candidatos, estamos terminando el proceso de entrevistas y yo creo que muy pronto vamos a poder tenerlo. ¿Cómo cuándo? Esperemos que no se equivoquen. Por mí, ojalá ya estuviera mañana. Que sojan al bueno. Bueno, si conoces a alguien, Faiteson, con mucho gusto. Está difícil que Faiteson con el director deportivo. Bueno, Peláez. No, Peláez está trabajando ya en González. Hoy tenemos disponible a Ricardo Peláez. Tenemos disponible a Tomás Hoy y a Hugo Sánchez. No, no, no. Acuérdate que el pasado es importante en Chivas, entonces. Ahora, a Maury, en ese sentido, claro, hay que acertar en la decisión, pero también en las formas. Por supuesto, decías, no llevaron a Paco Gabriel para quitar a Almeida, pero era evidente, por lo menos desde acá, para nosotros, que la relación higuera-Almeida no era buena. Incluso creo que Almeida, dos días antes de que nombren a Paco Gabriel, dice, no queremos director deportivo, no necesito director deportivo. Se había manejado incluso la posibilidad de que tenga lindo como una especie de asesor de él, una figura muy distinta. Y sin embargo, Chivas dice, ya sé que no es decisión del técnico, pero Chivas dice, ahí va Paco Gabriel de Anda, no te pregunto, Almeida. Ahí ya no es la forma idónea de presentar a un director deportivo. Desde ahí creo que Paco Gabriel ya llegaba a un mundo que desconocía y con ciertas limitaciones. ¿Estás de acuerdo en eso? Y por otro lado, la relación higuera-Almeida no es buena. ¿Ha incidido para este desbarajuste que se creó a nivel directivo en los últimos tiempos en Chivas? Mira, son varias preguntas, porque también dices que si trajimos a... No quería a Matías, que trajemos un director deportivo para empezar... No, eso sí lo sabemos, que no lo quería, porque lo dijo. No necesariamente, no necesariamente. Matías solicitaba ayuda en la parte administrativa de lo que le correspondía. Y la solución que nosotros decidimos, y perdón, con todo respeto a Matías... Él pidió a Benjamín Galindo, ¿no? Él no puede decidir si le trajo un director deportivo. Nosotros estamos viendo que había una deficiencia en la parte deportiva, en donde creíamos que necesitaba una ayuda importante, Matías. Y por supuesto que decidimos regresar la figura de director deportivo. Aunque sabían que él no estaba de acuerdo. Y además, tú mencionas que había un tema de comunicación complicada. Repito, para mí fue un tema de comunicación y de malentendidos. Y definitivamente tenía que ir a un director deportivo para poner las cosas muy claras. Los márgenes, las limitaciones, en donde un director general no debía, digamos, opinar. Si es que opinaba y había un malentendido de parte del cuerpo técnico. Y el director deportivo estaba contratado para incluso mejorar. ¿Almeida e Higuera tenían buena relación? Eso no fue un problema, no fue un asunto profesional. Es una relación profesional. Que fluía, que no impedía que se tomaran las decisiones. Por supuesto que había situaciones en donde no se entendía, porque justamente faltaba una figura de director deportivo. Mauri, ¿tú tenías buena relación con Almeida? Por supuesto, yo considero que sí. El partido previo de CONCACAF allá en Toronto, anoche previa, en la madrugada, ¿hubo un problema grave, serio, de tu y Almeida? No, no, hubo una descompresión, la hora llamaría. ¿Qué es descompresión? Había mucha tensión, estábamos presionados por ganar. Nos vimos en la noche y de alguna forma pudimos hablar abiertamente de lo que nos pasaba a ambos, lo que percibíamos. ¿Fuerte? Yo creo que no es de fuerte, no. La verdad fue honesta, sincera. Fue una descompresión sincera entre él y él. ¿Había copas de por medio? Sí, por supuesto. Por supuesto. Era, teníamos un día importante el día siguiente. Y ahí tomaste, ¿habrás tomado ahí? No, no trofeos, sino que si había alcohol en ese momento. Ah, no, no, para nada. No, para nada. Ah, para copas, yo decía la copa. Dios mío. Por supuesto, estamos en pronto para... Ahí reventó algo contra el medio. No, no, para nada, para nada, en lo absoluto. Y en esa discusión, ¿habrás tomado la decisión de Matías a Dios? No, no, para nada. Incluso yo te puedo decir que hasta la última reunión que tuve, a mí me hubiera encantado que siguiera Matías. Entonces, ¿para qué lo dejaste ir a Mauri? ¿Para qué lo dejaste ir? Si era lo mejor que le había pasado a Chivas. Era lo mejor que le había pasado al Guadalajara. Fue lo mejor que su señor padre. Y él se va y le venden a sus jugadores y le forman un equipo más débil. Pero tenían que haberlo convencido a Mauri. Tenían que haberlo convencido a Matías Almeida de que podía seguir compitiendo con el equipo. A mí me dijo Matías Almeida de que iba a preguntar a Mauri. Deja escuchar, deja escuchar. Faiteson es promotor. Deja escuchar, Faiteson. No, 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 pero déjame hablar José Ramón. Si me permites hablar, si me permites hablar José Ramón. Mira, habla Faiteson. Si me permites hablar José Ramón con mucho gusto. No es el traductor para Mauri. Hablamos el castellano también. Sí. Sí, nada más le quiero decir a Mauri. No seas insolente, Faiteson. No seas insolente, nada más. No, no soy insolente, no soy insolente. Nada más no estés traduciendo, te suplico, José Ramón. No, traduzco, se entiende perfectamente todas las cosas buenas y malas que dices. A Mauri entiende mi castellano y yo puedo hablar con a Mauri directamente. Es que no te oye. A Mauri, te quiero preguntar. No te oye, no te oye, no te oye. Ah, bueno, entonces si no me escucha, pues entonces sí estamos fregados. No, nada más que le chequen. Él dice, y estoy de acuerdo con él, que tendrían que haberlo convencido. Yo estoy de acuerdo. Lo intenté. Porque le dio cinco títulos en siete finales. Lo intenté. En menos de tres años. Y te puedo decir que no lo logré. Lo intenté y no lo logré. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, está clarísimo que también Matías quería un equipo ideal que no se podía. ¿Quería un mejor equipo? Por supuesto, quería. Quería que no se fuera Pizarro. 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 Que no se fuera Cota. Que no se fueran los jugadores. No, precisamente. No creo que el tema haya sido Cota y Pizarro. Fue más bien a los jugadores que no trajimos que él quería. Pero nada más no trajeron. Y otras situaciones también. Pero le quitaron a Mauri. Fue complejo. Sí, sin embargo, yo creo que teníamos también... Mauri, vamos a ir a pausa para que Faiteson pueda preguntarte. Está a punto de romper el monitor. Estoy viendo su lenguaje corporal. No, yo estoy bien. Venga, vamos a pausa. Bueno, ahora sí, David. Adelante. Te escucha a Mauri. Correcto. Gracias, José Ramón. Fíjate que me acuerdo a Mauri hace catorce años cuando íbamos rumbo al Estadio Jalisco. Recuerdo muy bien que le pusimos un micrófono a su papá, Jorge Vergara. Iba en una camioneta. Y a Mauri, pequeño. ¿Qué edad tenías, Mauri? Catorce, quince años. Correcto. Yo no me acuerdo, pero gracias por recordármelo. Eso quiere decir que era una mentira. No hay problema. Adelante. Sigue Faiteson. Bueno, a ver, a Mauri, rápidamente. Aquí nada más tienes que decirnos una opción u otra opción, X o Y. No puedes salirte con algo diferente a lo que yo te voy a decir. Tienes que escoger o decantarte por algo. Comienzo. Que sea campeón del Atlas o que sea campeón del América. Híjoles, definitivamente el Atlas. ¿Construir o heredar? Construir. ¿Almeida o Cardoso? Ninguno de los dos. Son diferentes momentos. No, no. Pero tienes que elegir alguno de los dos. No, no, no. Lo siento, no puedo elegir. Es su respuesta, Faiteson. No puedo elegir. ¿Peter Crouch o Chicharito Hernández? Chicharito. ¿Sí conoces a Peter Crouch? No, no lo conozco. Es un favor alto, alto, alto. Claro que sé quién es, pero no lo conozco en persona. Sí, como Faiteson, largo, largo, largo. ¿Pero le decían Peter Crouch a Mauri Vergara o no, Mauri? ¿Perdón? ¿Te decían Peter Crouch a ti? No, no me decían. Yo dije en una entrevista que yo era el alto, que no era muy veloz. Bueno, Crouch era un gran jugador. Remataba muy bien de cabeza. Remataba muy bien y yo era bueno para rematar. Eso fue lo que dije. Ah, correcto. Pero no me comparan. ¿Dinero o fuerzas básicas? ¿Perdón? ¿Dinero o fuerzas básicas? ¿Dinero o fuerzas básicas? ¿Dinero o fuerzas básicas? Fuerzas básicas, por supuesto. Es el modelo más importante. John de Luisa o Decio de María. John de Luisa, Nueva Generación. ¿Hugo Sánchez o Chava Reyes? Chava Reyes. Perdón, con todo respeto Hugo Sánchez, te admiro muchísimo. No, no, no. ¿El señor Emilio Azcárraga o el señor ingeniero Carlos Slim? Admiro a los dos. La verdad es que a los dos creo que son grandes empresarios. Azcárraga en particular porque él asumió a los 29 años mucha responsabilidad y me siento identificado con él. ¿Omni Life o Chivas? Ninguno de los dos. Son los igual de importantes. ¿González Iñárritu o José Luis Higuera? Son dos mundos totalmente diferentes y fútbol y arte no se mezclan. No, no, no puedo elegir. ¿Papá o mamá? Tampoco. Oye, me estás poniendo... Los dos, por supuesto, a los dos los admiro, son grandes empresarios. Cada uno me dio algo muy importante. Nada más. ¿Pasó bien el X o el... a Mauri? Perdón que no te pude contestar tus X y Y. No, está muy bien, muy bien. Pienso diferente, creo. ¿Qué pasa? La gente se pregunta, la afición se pregunta, como decía David Faiteson, si José Luis Higuera tiene el control del equipo como tal. Para nada. El único que tiene el máximo poder en Chivas es Jorge Vergara. Y lo sigue teniendo y lo va a seguir teniendo mucho tiempo. O sea, que ustedes pueden... ¿Tú tienes control? También, por supuesto. ¿Ustedes pueden tomar cualquier decisión si Jorge dice no es no? Correcto. Correcto. Vamos a tratar de exponerle y tratar de convencerlo. Creo que también ustedes lo conocen muy bien. Pero si les deja tomar decisiones a ustedes, ¿ustedes toman las decisiones deportivas? Las decisiones deportivas en este momento no son tomadas por nadie, porque tenemos un lapso en donde Paco de Anda nos dejó un equipo de trabajo. También tenemos gente del cuerpo técnico. ¿Qué equipo de trabajo les dejó? Bueno, toda la gente que no es necesariamente la parte de Cardoso, de su cuerpo técnico. Yo no creo que Paco Gabriel se haya metido con los jardineros, con los que abren la puerta. Por eso tenemos directores y encargados de las cosas básicas. Gabriel, que va al tema de jugadores y enlace con Almeida, ¿sí o no? Correcto. Eso es lo que hace un director deportivo. Correcto. Y enlace con la directiva, por supuesto. Correcto. Pero también son las fuerzas básicas y... Correcto, todo, todo, todo. La política deportiva, que se debe... La femenil también. Y que no se atrasen los pagos, que esté todo perfecto. Tú mejor que nadie lo sabes. No, por supuesto. Lo conoces, ¿no? No solo la parte del enlace con los jugadores. El director deportivo es muy amplio. Es muy amplio, es muy amplio, sí. La gama. O sea, quizá por eso le hacía falta, es lo que nos estás tratando de decir, que hacía falta Almeida, una persona que le ayudara a trabajar en otras cosas, ¿no? No solo a Almeida, a la institución. Sí, bueno. En la parte institucional, la estructura, hacía falta un director deportivo. Está en plan... Y ahorita nos hace falta... ¿Está en plan, Samauri, traer a alguien de los que están en Europa? Porque hay algunos que no tienen definido su futuro. Por ejemplo, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Tanto un mexicano, un exjugador de Chivas... ¿A la Nice, por qué se fue? A la Nice, bueno, su sueño se fue. ¿Y José del Getafe le ha dicho que no va a jugar? Técnicamente se fue porque su sueño era estar en Europa. Nos hubiera gustado que se hubiera ido en otras condiciones. Yo no es que me absuelva, por supuesto que tengo una responsabilidad también en lo que sucede ahora en el equipo. Desconozco muchos de los detalles de por qué hubo un descontento entre quizá José Luis y a la Nice. Definitivamente fue un error. Eso no lo puedo negar. El trato que recibió fue un error grande, grave. Y debimos de haber renegociado su contrato o por lo menos haber planeado una salida propicia. Oye, por cierto, dos preguntas rápidas. ¿Por qué se fue Pizarro y por qué presenta a Guadalajara un equipo tan grande? Con el técnico Cardoso, con una miscelánea enfrente de él. Yo no lo veo así, José. Yo no lo veo así. Cuando en Europa y en otros países hay una pequeña pantalla electrónica que va cambiando de patrocinador. Yo entiendo que tiene patrocinadores, pero va cambiando de patrocinador y se ve muy bien. ¿Esto quién lo decide? No, a ver. Nosotros lo hacíamos, José Ramón, hace 20 años, hombre. Hace 20 años, sí. Pero hace 20 años. La televisión ha cambiado. Los refrescos, botanas, cacahuates. Y se los comía Fighters. Vendíamos todo, por Dios, José Ramón. Tú me hacías vender, comer pizza. No exageres. Mira, definitivamente no se ve bien. Seamos honestos. Por supuesto que no se ve bien. Fue, lo dije esta mañana, fue un pequeño error de sobreentusiasmo con nuestros nuevos patrocinadores. Pero fue demasiado entusiasmo, ¿no? Incluso dije que a lo mejor pensaron que se iban a proteger un poquito a Cardoso con un parapeto de productos. Pero es un hombre cinematográfico. Una pantalla, ¿cuándo te puede gustar de una pantalla? Estéticamente, definitivamente. ¿Has visto las conferencias de presa de los técnicos de Europa? No me voy a adelantar, pero algo así vamos a hacer. Yo ya le quería comprar granola. Manejabas Chivas TV. Que ganen partidos, José Ramón. Hombre, no pasa nada con eso. Manejabas Chivas TV. El problema está en la cancha. No, no maneja Chivas TV esa parte. No, no, manejabas Chivas TV. Tú podías decir, señores, hagan, compren una pequeña pantalla y ahí vamos dando el cambio, cambio a los patrocinadores. Tranquilamente. Ahora, Mauri, independientemente de eso, Mauri, yo te quería preguntar algo. ¿Cuánto va a extrañar este equipo a tu papá? Porque yo creo que lo mejor que le ha pasado a Guadalajara desde hace muchísimos años fue la llegada de la irrupción de tu padre, sorpresivamente, en la asamblea de socios y que obtuvo el club y le dio independencia económica, le dio un nuevo estadio. Pero, ¿cuánto va a extrañar Chivas a tu papá? Porque tú no estás listo para llenar los zapatos de tu padre. Eso está claro. Yo sí creo que sí estoy listo, David. Sí estoy listo. Mi padre no hay que extrañarlo porque sigue presente. Segurísimo. Segurísimo. No tengo la menor duda ni miedo. Lo que quiere decirte, David, que yo lo entiendo, es que tu padre le dio un giro al fútbol mexicano. De acuerdo. Hacía declaraciones fuertes. Y lo podemos volver a hacer. Era constantemente entrevistado por la prensa. La prensa lo seguía mucho. En un momento determinado, Jorge Vergara fue importante para el Guadalajara. Lo es. Lo sigue siendo y siempre lo será. Eso creo que hay que... Jorge Vergara es un empresario que ha usado su dinero para el Guadalajara. Hay muy pocos que hacen eso. Y eso hay que valorárselo. Al señor, más allá de sus errores, a la hora de presentar entrenadores o de sus declaraciones, es un empresario que se volcó a darle al Guadalajara a lo mejor, dentro de sus posibilidades, de sus capacidades. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Pero que ha ganado con Chivas también, ¿o no? Ha ganado títulos. No, y dinero también, ¿o no? No sé si ha ganado dinero. No sé si ha ganado dinero. Eso no lo sabemos. Solamente lo sabe. Y lo que sí ha quedado es que ha tenido este problemísima de administración. Yo te puedo decir que ha invertido más de lo que ha ganado, definitivamente. Por supuesto. Por mucho. Se ha perdido mucho dinero. Por mucho invertido, ¿por qué no es perder? Bueno, pero OmniLife, la gran empresa OmniLife, ¿no crees que ha crecido también por la marca Chivas, que ahí está a un lado? No, OmniLife tiene un modelo muy distinto al del fútbol. ¿No le da otro escaparate y otra exposición a OmniLife el hecho de que tu papá haya adquirido a las Chivas? No, definitivamente Chivas es lo que es y todo lo que está cerca de Chivas es grande. Pero es un modelo muy distinto. Nosotros tenemos una empresa que está en 20 países. Hay países donde no necesariamente Chivas tiene la jerarquía que tiene México y Estados Unidos. y el éxito también está en la gente de OmniLife, no necesariamente... Ahora, tu papá con aciertos y con errores, y a ti no te tocó gran parte de esto, pero el Guadalajara debe tener récord mundial de directores deportivos o figuras similares. O entrenadores. Vicepresidente deportivo. No, entrenadores. Bueno, pero se vino una nueva época. 25 entrenadores, ¿te parece un poco? Pero ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Por qué no dura esa figura de director deportivo o de vicepresidente deportivo en Chivas? Yo no tengo... Tendría que ser algo institucional, más allá del resultado en turno, ¿no? Yo creo que porque la visión y la ambición positiva que tenía mi padre para el equipo era tan grande que mucha gente desfiló sin entender lo que estábamos buscando lograr. Maury, vamos a ir a pausa. Un equipo de campeones durante mucho tiempo. Vamos a ir a pausa, Maury, pues se nos acaba el tiempo. Maury, ya para terminar, dos preguntas rápidas, muy rápidas. ¿Van a tener paciencia con Cardoso? Vamos a tener paciencia en el proceso. ¿Pase lo que pase? Vamos a ver qué pasa, definitivamente. Es importante el proceso, eso es lo que vamos a tener paciencia. Proceso, perfecto. Y la gestión que yo me quiero caracterizar es de darle la oportunidad al mundo para que haga su proyecto. Maury, que se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero en el 2020, si Chivas sigue por este camino, estará peleando el descenso. No, vamos a llegar a eso. Pero no hay descenso y están un poco amparados. No, en 2020 se abre el descenso. No, pero ahorita, ahorita no hay problema porque no hay descenso. Bueno, Maury. Siempre es atractivo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Faiteson, gracias.